¿Qué ganas tengo de beber algo? Tengo mucha sed. Voy a ir al McDonald's. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Qué quieres? Mira, que hay un cartel que pone que una nueva bebida que se llama Girmans Beer Day. Sí, Girmans Beer Day. Es una nueva bebida, ¿no? Sí, es una nueva bebida. ¡Yo la quiero probar! Tome. ¿Cuánto es? Dos euros. Dos euros. Eso es muy barato. Eso es muy barato. Venga, deme la bebida. ¿Tiene nada? Deme la bebida, señor. Por favor. Ahí, gracias. Vale. Le voy a dar el dinero. Tome, señor. Gracias. ¡Qué bueno! Creo que es... Eso. Eso. Que se acerca a mí, que se acerca a mí. ¡Ah! ¡Que se acerca a mí! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Y por eso nunca debes de tomar lágrimas, Sheik! Once you drink it, you can't go back Happy birthday, Grimace What is on your Amazon wish list? You're giving me everything and more You and your friend we're looking for Happy birthday, Grimace